iWhatever, el podcast Pues muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, en concreto es el episodio número 57 y hoy es viernes 19 de agosto del 2022. Hoy vamos a hablaros sobre el lanzamiento de iOS y iPadOS 15.6.1, vamos a hablar también de la versión WatchOS 8.7.1, de macOS Monterrey 12.5.1 y vamos a hablar también de la fecha posiblemente definitiva del evento de Apple del mes de septiembre. Bueno y lo primero de todo vamos a empezar hablando de iOS y iPadOS 15.6.1 y bueno lo primero que hay que decir es que son actualizaciones menores, no esperéis grandes cosas porque solamente vienen a parchear cositas que han encontrado aquí y allá. Se liberan estas actualizaciones justo un mes después del lanzamiento de iOS y iPadOS 15.6 y como os digo estas actualizaciones están encaminadas, están orientadas única y exclusivamente a las correcciones de errores residuales y mejoras de la seguridad que en este caso es algo bastante importante y pasamos a comentarlo a continuación. Estas actualizaciones solucionan dos vulnerabilidades de seguridad del núcleo, del kernel y de WebKit que sabéis que es un componente muy importante de Safari, del navegador y es que bueno Apple ha manifestado que estas dos vulnerabilidades pueden haberse explotado activamente durante un tiempo indeterminado y es muy importante el parchearlas de inmediato con estas dos actualizaciones, por eso han salido con tanta celeridad y no van a incluir ningún tipo de novedad de características, etcétera, etcétera. Y bueno es eso, a estas alturas cuando esperamos ya el lanzamiento en cuestión de un mes de todos los nuevos sistemas operativos de Apple o por lo menos todos a excepción de iPadOS y MacOS, pues ya no vamos a ver nuevas funcionalidades ni nada mayor en las actualizaciones, sino eso mismo, pues correcciones de errores que van surgiendo, errores residuales y parches de seguridad como es este caso, que son importantes para la seguridad del usuario. Es pronto aún para saber cuál va a ser la autonomía de la batería, ya que como sabéis necesitamos un par de días aproximadamente hasta que el sistema se estabiliza tras la actualización y bueno, pues este sistema nos dé los números reales, pero lo más probable es que sea muy parecida a la versión iOS, iPadOS 15.6, ya que cambios, cambios, como estáis viendo, pues hay bien pocos. El rendimiento por lo que yo estoy viendo estos días es muy parecido al de iOS y iPadOS 15.6 y eso es bueno, buenísimo, porque el rendimiento ya era muy bueno. Y bueno, nuestra recomendación, únicamente, solamente por las mejoras de seguridad, pues es que actualicéis lo antes posible, porque esto parece una cosa seria que Apple, pues eso, se ha dado prisa en parchear para que todos los usuarios nos beneficiemos de esta mejora de la seguridad. Así es que ni lo dudéis, en vuestro iPhone o iPad actualizar, pero ya mismo. Y vamos a hablar a continuación de WatchOS 8.7.1 y es que aquí tenemos otra actualización menor del sistema operativo, en este caso, de los relojes inteligentes de Apple. Llega un mes después, también, del lanzamiento de WatchOS 8.7. Esta versión únicamente está disponible para Apple Watch Series 3, o sea que los usuarios del resto de Apple Watches, pues no van a ver esta actualización ni la van a necesitar. Así es que nos dirigimos a los usuarios exclusivos del Apple Watch Series 3 para informarles de que deben actualizar, ya que esta nueva versión del sistema corrige un error por el que, sin motivo aparente y sin saber muy bien por qué, algunos Series 3 se reiniciaban de forma inesperada, según estaban contando y quejándose algunos usuarios. Así es que si tienes en tu poder un Apple Watch Series 3, no tardes en actualizarlo, porque esta nueva versión del sistema viene a paliar este problema, que algunos usuarios, como estábamos diciendo, habían detectado con WatchOS 8.7. Así es que no lo dudéis y actualizar también. Pasamos a hablar ahora de macOS Monterrey 12.5.1, y bueno, otra actualización menor que tenemos aquí, en este caso, para macOS. Llega también después del lanzamiento de macOS Monterrey 12.5, hace ya cosa de un mes, igual que las otras actualizaciones. Viene para corregir, pues eso, errores menores detectados hasta el momento, en macOS 12.5, y viene para mejorar la seguridad del sistema operativo, ya que parchea esas dos vulnerabilidades que estábamos hablando, que estaban presentes en iOS y en iPadOS 15.6, pues aquí también estaban presentes en la versión 12.5. Y así es que, pues nada, Apple no ha hecho más que trasladar a esta plataforma la corrección de seguridad correspondiente. Y bueno, recordaros que estas dos vulnerabilidades son importantes, y Apple ha dado cuenta de ellas, y bueno, pues desde la plataforma de los Mac, también nos recomendamos desde aquí que actualicéis sí o sí también. Y bueno, esto es todo, porque si bien el día de actualización, porque es el día que muchos conocemos a este día, en el que Apple libera nuevas versiones de todos sus sistemas operativos, pues en esta ocasión, tanto tvOS 15.6.1 como HomePod OS 15.6.1, pues se quedan con la misma versión que estaban, la 15.6, y no tenemos nada más aquí que comentar. No sabemos si o bien para final de la semana o bien para la semana siguiente, en algún momento, pues se le han escapado y las publica. Pero nosotros pensamos que no, porque de alguna manera estas actualizaciones vienen a cubrir estos problemas de seguridad que sabéis que se habían detectado en el núcleo y en el componente WebKit de iOS, iPadOS y MacOS. Exclusivamente si hay una actualización de WatchOS es sólo por este problema concreto que tenían los Apple Watch Series 3. Así es que ni HomePod OS ni en este caso tvOS se van a ver beneficiados de ninguna nueva actualización, por lo menos de momento. Y bueno, ahora viene el plato fuerte del episodio, y es que por fin parece ser que sabemos la fecha definitiva del evento de Apple de septiembre. Y no va a ser el martes 6 de septiembre, sino que va a ser el día siguiente, el 7, miércoles. Una fecha un tanto inusual para Apple. Y es que bueno, este ultimísimo rumor que nos llega, gentileza de Mark Gurman, que es un periodista de la cadena norteamericana Bloomberg, afirma que eso, que el evento va a tener lugar el miércoles día 7 de septiembre y se va a dibujar de la siguiente manera. Normalmente las invitaciones oficiales, Apple suele entregarlas una semana antes del evento, en el mes de agosto. Pero este caballero afirma que tiene casi seguro que el día 7 va a ser el evento. Y bueno, como ya sabéis, en este evento se van a presentar toda la línea de productos del iPhone 14, iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, toda la línea de los Apple Watch Series 8, también muy probablemente los Apple Watch SE de segunda generación, ya sabéis que es este Apple Watch un poquito más asequible para el bolsillo del consumidor, y también el esperadísimo Apple Watch 8 o no 8 Pro. Y de ser esto así, entendemos muy bien por qué Apple se toma la molestia de parchear el sistema operativo de WatchOS para los usuarios del Apple Watch Series 3, porque muy probablemente con el lanzamiento de todos estos nuevos productos, entre ellos el Apple Watch Series 8, el SE de segunda generación y el 8 Pro, este reloj creemos y esperamos, porque ya vemos que no tiene mucha lógica mantenerlo en catálogo, pues eso, que el Apple Watch Series 3 va por fin a descatalogarse y a desaparecer. Esta presentación de productos el día 7 de septiembre deja la puerta más que abierta para que, como dice este caballero, este periodista, Mark Gurman, el viernes día 16 de septiembre, todos estos productos que acabamos de nombraros, pues estén ya disponibles en las manos del usuario. Y esto va a llevar consigo también otra afirmación que a continuación nos vamos a contar, y es que claro, si el día 16 todos estos dispositivos van a estar disponibles para el público, casi con total probabilidad el lanzamiento de los nuevos sistemas operativos de Apple, a excepción en este caso de iPadOS 16 y Mac OS Ventura 13, pues también se van a producir este día y los dispositivos que se van a vender, pues muy probablemente tengan versiones precargadas de estos sistemas operativos nuevos y que bueno, quizás a lo mejor solo comprarlo y ponerlo en marcha ya nos pida quizá otra actualización a la, quizá a una versión posterior, porque a lo mejor si esos dispositivos están ya disponibles para venderse, pues no van a poder actualizarse antes, con lo cual esto casi siempre se produce así y así esperamos que se vaya a producir. De todas maneras, Apple siempre indica de forma más precisa cuando van a salir los sistemas operativos nuevos en su mismo evento de septiembre donde presenta los iPhone y los Apple Watch, así que bueno, tranquilos porque cuando tenga lugar el evento, Apple va sin ningún tipo de problema a decirnos cuándo va a presentar la fecha de estos esperadísimos sistemas operativos, y eso sí, cabe recordar que ni iPadOS 16, por un tema de problemas con el Stage Manager, que parece que los tiene a todos enredados y también por el mismo motivo y una serie de problemas en el entorno gráfico y la interfaz gráfica del sistema operativo, también en macOS pues el lanzamiento de estos dos sistemas operativos se va a ver retrasado, así es que nada, esperaremos pacientemente el momento para ver todas las novedades que todos estamos esperando ver. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado y sobre todo por habernos elegido para informaros de todo lo que acontece en el mundo de la manzana mordida, y bueno, pues ya sabéis que en la descripción del podcast tenéis un link en el cual podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y también podéis seguirnos en nuestras 14 plataformas en las cuales publicamos todos estos contenidos y materiales para que vosotros los consultéis. Suscribiros por favor y activar las notificaciones porque así en ningún momento os vais a perder ninguna novedad que aquí os vamos a ofrecer. Muchísimas gracias otra vez, ya sabes que yo soy Alfredo y hasta luego.